Una de cal y otra de arena, la pobreza disminuye en Costa Rica, pero la desigualdad se mantiene. Pese a los avances actuales en materia económica, persisten factores que condenan a miles de costarricenses a vivir en condiciones deplorables por esa desigualdad. Así se desprende del análisis de mercado laboral, pobreza y desigualdad en Costa Rica para el primer trimestre del 2024, el cual fue realizado por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. Para profundizar sobre el tema, conversaremos con el académico Carlos Sandoval. Bienvenidos a Lo que importa, un programa semanal de entrevistas sobre la realidad nacional. Les saluda Alejandra Fernández Bonilla del Canal 15 UCR y hoy nos acompaña nuestro invitado, profesor de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, o sea, somos colegas comunicadores, profesores, pero bueno, Carlos Sandoval es una persona que ha hecho muchos estudios más, ha sacado doctorados, maestría, doctorado y también se ha ido por la rama de la sociología. Por eso, precisamente, donde confluyen esos saberes, lo hemos invitado para hablar de un tema sumamente importante que es la desigualdad persistente a la luz del informe del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad. Un gusto tenerlo aquí en el programa. Muchas gracias, Alejandra, y muchas gracias a las personas que amablemente nos ven y nos escuchan en el programa. A ver, ¿por qué invito a Carlos Sandoval? Pues porque yo creo que nos puede dar luz, porque a pesar de que el informe habla de que ha bajado la pobreza, la pobreza extrema y la pobreza generalizada en Costa Rica, que eso es una buena noticia, sigue una desigualdad persistente y sigue una desigualdad persistente también en poblaciones que Carlos Sandoval ha estudiado, como también son los migrantes. Entonces, queremos entender primero qué se entiende por desigualdad. Sí, esa es una muy buena pregunta, porque estamos más acostumbrados y acostumbradas a hablar en términos de pobreza. La desigualdad es una medida que contrasta los ingresos de distintos grupos económicos y particularmente compara el grupo de mayores ingresos con el grupo de menores ingresos. Y lo que ha ocurrido en Costa Rica es muy relevante a nivel de América Latina, porque pasamos de ser una de las sociedades menos desiguales, junto con Uruguay, a ser una de las sociedades más desiguales de toda América Latina. Esa es una noticia, pues diría yo, una muy mala noticia para cualquier sociedad, porque la desigualdad, podríamos decir, es un factor que produce muchas dificultades sociales y hoy estamos además en esa paradoja de que, como usted decía, disminuye la pobreza, pero la desigualdad no cede, no disminuye. Sí, es interesante porque aquí hay dos parámetros interesantes que también nos dan luz sobre eso, sobre la inacción o las personas que no están buscando trabajo. ¿Qué tanto esas personas están contribuyendo a que ese índice se mantenga tal cual, que estamos como estancados? O sea, no es culpa de las personas, obviamente, pero ese índice, ¿qué nos habla en cuanto a la desigualdad? Sí, bueno, primero tenemos que decir que el desempleo ha disminuido y lo que dicen los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos y el balance que hacen los colegas y las colegas del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas es que hay un sector de la sociedad que en este momento no está buscando empleo. Entonces, no es que... Está fuera totalmente. Exacto. No es que el desempleo en estricto sentido esté disminuyendo, sino que hay un grupo que ya no lo está intentando. Y eso tiende a disminuir el porcentaje de personas que buscando empleo no lo encuentran, que serían las personas desempleadas. ¿Verdad? Eso es por una parte. Por otra parte, también ha disminuido la pobreza, pero no ha disminuido la desigualdad. Y uno podría pensar, bueno, pero si disminuye la pobreza, tendría que disminuir la desigualdad. Bueno, resulta que no está ocurriendo así. Una explicación podría ser que es muy probable que el tipo de empleo que se esté generando sea un empleo de baja calidad que permita disminuir la pobreza, pero que sigue estableciendo brechas grandes entre los sectores de mayores ingresos y los sectores de menores ingresos. Por eso es posible entender que baja el desempleo, baja la pobreza, pero la desigualdad está muy arriba. Como decíamos, somos de los países acá en Costa Rica de América Latina en donde la desigualdad es mayor. Y habría que decir que además América Latina es el continente más desigual del mundo. Es decir, que para ser muy desigual en América Latina las cosas tienen que estar muy delicadas. Y ese es el caso de Costa Rica. Sí, es el lugar preferencial que logramos ocupar en tal vez creo, bueno, ya lo agudizado en esta segunda década del siglo, pero la tercera década más bien del siglo no nos hace bien, pero ¿cuáles podrían ser esas causas? Hay, sabemos que el gobierno ha disminuido la contribución a la política social, a todas las medidas sociales que usualmente se venían otorgando a lo largo de ya hace más de 20 años. Sí, yo diría que, y es un poco, digamos, en resumen lo que muestra la literatura, que los, digamos, que los ingresos provienen de dos grandes vías, ¿verdad? Uno, lo que podríamos llamar la distribución primaria, que es sobre todo a través del empleo, la gran mayoría de los ingresos de la gran mayoría de la población proviene del trabajo remunerado, ¿verdad? En la medida en que haya una buena proporción de empleos que no son de calidad, eso implica que los ingresos que se reciban aún y cuando se tenga empleo no alcanza los niveles deseables, ¿verdad? Nosotros tenemos, entre la población económicamente activa, es decir, la que tiene empleo, prácticamente la mitad, entre 46 y 48 por ciento, está en lo que eufemísticamente llamamos el sector informal. Es decir, que hay una gran cantidad de empleos en Costa Rica que están por debajo de la legislación laboral. Entonces, la primera fuente es la distribución primaria, que es el empleo. La segunda son las políticas sociales, los programas que tiene el Estado para favorecer becas, que administre el IMAS en el programa de Avancemos y otras muchas políticas de apoyo, ¿verdad? Si la distribución primaria no cumple su cometido, es decir, si hay una precarización del empleo y si del otro lado disminuye la inversión social, es muy probable que la desigualdad no disminuya, y es más o menos el cuadro en el que estamos. Ese cuadro que ha descrito, con ese cuadro que ha descrito Carlos Sandoval, vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos hablando sobre desigualdad en Costa Rica. Bueno, continuamos con lo que importa aquí analizando el análisis del mercado laboral, pobreza y desigualdad en Costa Rica del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR. Quisiera que entráramos a hablar de que se ha disminuido la brecha de las mujeres en cuanto a hombres y mujeres en cuanto a la brecha salarial. Pero uno en el informe también ve algunos datos que suenan como un poco contradictorios. ¿Cómo los ve usted en cuanto a una y otra cosa? Sí, bueno, decir que el análisis que nos proporciona el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas es un periodo muy corto. Habría que ver si esa brecha, efectivamente, esa disminución de la brecha de ingresos entre hombres y mujeres es sostenible en el tiempo. Pero por lo pronto se observa que hay una disminución. Por otro lado, la disminución entre el mundo urbano y el mundo rural más bien se amplía y también se amplía la brecha entre nicaragüenses y costarricenses. Es decir, que para población migrante, para población rural, las condiciones están hoy más difíciles y esos son dos datos importantes. Ya sabemos que el mundo rural, que la zona huetar norte, el Pacífico Sur, las costas, es donde la vida se vuelve más difícil en Costa Rica y que además eso se expresa incluso electoralmente. Las personas, por ejemplo, votan menos en las zonas en donde las condiciones de vida son más difíciles. Sí, eso también es un reflejo de la política educativa que está teniendo el país que incide también en el trabajo, en salir a buscar trabajo, en quién terminó la secundaria, quién no la terminó y además de eso en la calidad de la educación que están recibiendo lo que hayan recibido. Sí, por ejemplo, los datos muestran que entre las personas que más difícil tienen el conseguir empleo están quienes tienen secundaria incompleta, lo cual ya es una, digamos, como una constatación que conocíamos y que lamentablemente se sigue reiterando. los retos en educación son enormes y lo que más bien estamos observando es que la inversión pública en educación ha venido disminuyendo respecto del Producto Interno Bruto, es decir, hemos venido disminuyendo la inversión que hace el Estado en educación y eso lamentablemente se manifiesta en dificultades para terminar los estudios y también muestra algo que en Costa Rica se ha venido acentuando que es que el mercado laboral está segmentado, es decir, hay profesionales, hay personas profesionales que tienen relativa facilidad para encontrar empleo porque hay, más bien, hay una oferta creciente, por ejemplo, en el sector de la industria biomédica, perdón, y del otro lado de los oficios no calificados, más bien, hay una oferta relativamente pequeña y una demanda de empleo relativamente pequeña y una oferta creciente de personas que buscan empleo. Carlos, precisamente las últimas noticias nos hablan de recorte en el presupuesto del Ministerio de Educación y a la vez las cuentas donde están depositados los dineros para infraestructura, para remodelaciones, o sea, para construcción, para empezar con obra gris, las diferentes instalaciones en diferentes partes del país, ya me salió en verso, resulta que siguen ahí y hay órdenes sanitarias en una cantidad de centros educativos, entonces, uno no termina de comprender cuál es la idea del Ejecutivo en cuanto a disminuir esas brechas y esa desigualdad. A mí me parece que todo gobierno, el actual del presidente Chávez, los que vengan y los que le antecedieron, tienen el enorme reto de cómo conciliar la política fiscal y la política social. Un endeudamiento creciente sin tope puede ser riesgoso, como también es muy arriesgado y es lo que estamos viendo ahora, una disminución de la inversión social tan drástica como la que este gobierno está operando. Entonces, no es que quienes nos interesamos y nos preocupamos por la disminución de la inversión social estamos llamando a un descuido a la política fiscal, pero la necesidad de un balance siempre es imprescindible. Me parece a mí que este gobierno claramente cargó las tintas hacia lo fiscal con un enorme descuido de lo social y eso lo vamos a pagar en términos de que hay generaciones que están recibiendo muy pocas oportunidades en la educación y esas serán las generaciones que pronto irán a buscar empleo con credenciales educativas muy bajas y les va a resultar muy difícil conseguir un empleo de calidad. Es decir, que estamos por decirlo así, con este ahorro estamos hipotecando el país, el futuro de nuevas generaciones y me parece que ni las autoridades de la presidencia ni del Ministerio de Hacienda están prestando suficiente atención a este enorme riesgo en que nos están llevando como sociedad. vamos a hacer una pausa con esas palabras vamos a que continúen con el canal 15 UCR pero enseguida estamos con más de lo que importa. estamos de regreso con lo que importa aquí en canal 15 UCR hablando sobre desigualdad persistente en Costa Rica Carlos, precisamente con eso de la desigualdad a mí me preocupa que, bueno, usted bien lo decía se están apostando a disminuir el déficit pero está claramente correlacionado ese grupo de personas inactivas que ya no buscan trabajo pero efectivamente tienen otro tipo de trabajos trabajos asociados a la violencia al crimen organizado y eso ¿cómo se le puede entrar? porque efectivamente hay un discurso de un no rotundo una pared puesta enfrente del Ejecutivo y no pareciera que fuera a cambiar. Sí, sí yo creo que tenemos tenemos un enorme reto político ¿verdad? que yo lo describiría en estos términos necesitamos construir una gran sombrilla progresista que sea responsable en lo fiscal en la política fiscal que sea responsable en la política social y que logre agrupar voluntades muy heterogéneas con intereses muy diversos pero que tengamos en común que nos interesa una estabilidad macroeconómica que no haya ¿verdad? un crecimiento disparado del déficit fiscal pero que al mismo tiempo haya inversión social a mí me parece que hay una clave porque en estos dos años de la administración Chávez-Robles ha habido mucha protesta pero muy poca propuesta por decirlo así hoy en esta segunda en esta segunda mitad de la administración del presidente Chávez queda el enorme reto de cómo responder desde el progresismo desde el abanico de colores que tienen los puntos de vista progresistas cuál podría ser esa combinación fiscal y social que nos saque adelante porque de nada de nada sirve disminuir el déficit cuando tenemos un déficit fiscal un déficit social en inversión social enorme ¿verdad? lo que estamos produciendo son las condiciones para que haya más violencia social y a eso se le agregan dos factores que están vinculados pero que tienen dinámicas propias y que requieren atenderse y que son uno la existencia de una enorme cantidad de armas que eso está produciendo bueno el disparo el homicidio doloso ya en el 2023 y que parece que también en este 2024 vamos por la misma sendero incluso un poco más y el otro tema es el tema de las sustancias ilícitas ¿verdad? ¿de qué manera podemos tener una estrategia responsable más allá del punitivismo para prevenir esto que es tan doloroso en las familias que es muy difícil trabajar adicciones ¿verdad? y necesitamos anticiparnos a eso yo creo que ahí tenemos un cuadro nada, nada fácil yo quería preguntarle ¿qué que que ha analizado Carlos Sandoval de políticas que se hicieron en los años 70 60 en la Costa Rica en donde había más oportunidades y había menos desigualdad? bueno yo creo que hay que retomar la senda de la inversión pública por ejemplo en educación ¿verdad? lo que hemos visto hoy la la curva de inversión es lo que se llama una campana ¿verdad? las dos colas están muy abajo y arriba tuvimos unos años de mayor inversión y eso se está cayendo ¿verdad? a mí me parece que hay que redoblar la inversión en educación redoblar la preparación de personal docente hoy tenemos algo que yo creo que no le estamos sacando provecho que son las posibilidades de la enseñanza en línea yo creo que incluso las mismas universidades públicas deberían tener en sus redes sociales una enorme ventana para ayudarnos en matemáticas en castellano en inglés en las ciencias básicas como son química física y biología hoy deberíamos tener nuestros cursos iniciales puestos en línea para ayudarle a muchísimas personas que si bien no van a poder acreditar propiamente la materia en la universidad si tendrán lo que por muchos años y con mucho cariño hemos llamado acá el maestro o la maestra en casa hoy las tecnologías tienen que ser una enorme palanca porque la tarea de revertir la brecha que se ha venido produciendo entre la enseñanza privada y la enseñanza pública es enorme y da una enorme pena de país sin eso va a ser muy difícil aquí me da la oportunidad de hablar de aquella propuesta que se hizo en pandemia que es Costa Rica aprende con las universidades públicas hubo una demanda pero excepcional de personas de diferentes carreras niveles sociales educativos en que se inscribieron en esa iniciativa y los cursos se agotaron era bueno en ese momento lo que se daban eran por Zoom la gente se inscribía y virtualmente participaba presencial o lo que llaman asincrónicamente que luego retomaban y veían el curso la charla la exposición la tarea etcétera eso fue una gran oportunidad realmente eso que está planteando usted es una muy buena idea de que las universidades con sus herramientas tecnológicas puedan ponerlas a disposición de la ciudadanía ah sí fíjese usted que uno de los cursos de mayor demanda insatisfecha de la Universidad de Costa Rica es el curso básico de redacción que uno dice bueno por una parte está muy bien que tenga una alta demanda nosotros podríamos poner ese curso básico de redacción que ofrecemos aquí en la universidad de manera regular de manera sincrónica de manera que las 16 semanas de clase estén en un canal de YouTube que vamos a postear a través de las redes sociales y que lo podían hasta los padres de familia tomar o sea no necesariamente tiene que ser toda la gente es la universidad replicando el conocimiento y yo estoy seguro que hay colegas que enseñan ese curso que tendrán incluso sus clases de los tiempos de pandemia grabadas y que lo que tenemos que hacer es una pequeña curaduría como se dice una pequeña edición los ponemos de manera sincrónica y ahí tendríamos un enorme público que agradecería mucho que nos explique que le expliquemos cuando las agudas se tildan cuando no se tildan las esdrújulas se tildan o no se tildan y muchos otros temas igual con los cursos introductorios a matemática si nosotros pudiésemos conversar de la enorme demanda que tienen los cursos de precálculo y de cálculo esos son otros llamados a estar de manera sincrónica digamos que ya hace mucho tiempo porque porque es el el piso sobre el cual se monta el ingreso a las carreras de ciencias básicas de ingeniería de salud y que es donde tenemos más retos y el otro tema que yo agregaría así como en la parte que desde la casa es decir desde la Universidad de Costa Rica podríamos aportar son los cursos de inglés nosotros deberíamos tener de manera sincrónica y libre y de libre acceso los cursos introductorios para tener más herramientas para la vida y para el empleo yo agregaría otro los cursos de computación básica de una alfabetización digital que necesitamos precisamente en lo que usted ha mencionado los lugares donde hay más desigualdad y si retomáramos los medios de comunicación de la Universidad de Costa Rica serían excelentes porque aquí hay otra desigualdad que no lo toca el informe del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas y es la desigualdad en cuanto al acceso a las tecnologías al internet realmente es difícil que la gente gaste datos porque la mayoría de fuera de la ciudad lo que ocupa lo que está usando es un teléfono inteligente primero que es difícil estudiar en un teléfono inteligente un rato muy un espacio o una duración muy extensa y segundo que además es una si no tienen ya dinero para otras cosas menos lo van a gastar en bajar cursos en línea no pero aquí tenemos y estamos justamente en la casa del canal 15 UCR esa debería ser una tarea me parece a mí fundamental verdad me parece que que hay retos especialmente para las personas jóvenes de cómo adquirir habilidades conocimientos y habilidades y destrezas para una mejor inserción laboral porque recordemos que eso fue el inicio de nuestra conversación sin empleos de calidad la desigualdad no disminuye verdad el estado puede invertir en problemas sociales y está muy bien que lo haga pero la otra pata al banco es el mercado laboral y hay que ir se requiere mejor preparación para ir al mercado laboral y quienes más difícil la tienen me parece a mí son las personas jóvenes y bueno ya prácticamente con eso 30 segundos de algo más que usted quiera agregar en cuanto a desigualdad y cómo atacar este problema o puntualizar sobre algo en lo que hemos venido hablando yo diría Alejandra además de agradecerle a usted a los colegas y las colegas del canal y a las personas que nos han que han compartido con nosotros que esto requiere una gran iniciativa de país o un conjunto de iniciativas de país es decir esto no es solo del estado no es solo del sector privado no es solo de la ciudadanía las brechas que se han creado van a contrapelo o en contradicción con el ideal de país que tenemos que es un país de oportunidades estamos perdiendo la base social que nos ha hecho tener mejor calidad de vida y eso no se puede negociar hay que recuperar las condiciones que han hecho que la sociedad costarricense sea menos desigual y que tenga más oportunidades bueno con ese final despedimos este programa muchas gracias a Carlos Sandoval por hablar de desigualdad en otro momento lo haremos y nos extenderemos en otros puntos de este tema esencial en el estado costarricense nos vemos la próxima vez de desigualdad de desigualdad